hola chicos que tal como estan bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta oportunidad les voy a enseñar a como eliminar esta publicidad cuando uno prende o levanta el equipo ya porque es fastidioso bien esta aplicación tiene que ver con uno de nombre Start es esta aplicación que todos van a tener esta aplicación Start ya cuando uno lo presiona esto es lo que te sale al iniciar el equipo entonces yo les voy a enseñar pues como desactivar esa situación van a tener que ir a los ajustes van a ir a aplicaciones y notificaciones acá van a ver la aplicación Start que se ha activado las notificaciones pues van a desactivarlas al desactivarlas pues no toda esta situación ya va a dejar de mostrar si ustedes este con esta opción no les funciona sigan revisando el Start porque ahí es el problema desactiven todo lo que hay acá no? o si quieren pueden inhabilitar no? inhabilitar esta aplicación porque la verdad este no sirve para nada pueden forzar la detención también no? y eso sería todo el video el día de hoy entonces cuando uno lo apaga por así decirlo y lo vuelves a encender ya no te va a salir esa publicación espero que les haya servido el video hasta luego chao gracias